Música Valleza, tu mala juama Anda ya por donde quieras Música Que tú eres tierra caliente Música Que tú eres nido de tierra Música Que todos portan pistolas Música Que deben mil calaveras Música Ese que ha dicho mentiras Música Es que no quiere mi tierra Música Mentiras, mentiras Música Música Mentiras que van regando Música Música Aquí se muere el que pierde Música 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 Anda ya por las fronteras De aquí no es el tragabalas Tampoco es Pancho Pantera Así es, Valleza Chihuahua Tan alegre como siempre No es ese pueblo que pinta Pueblo negro sabe a muerte Mentiras, mentiras Que corren como veneno Aquí la vida es tranquila Vengan, conozcan mi pueblo No es ese pueblo que pinta No es ese pueblo que pinta